Como muchos de ustedes saben estuve unos días por Gran Canaria y les mostré y estaré mostrando todo lo que pude disfrutar de esta hermosa isla. En el vídeo anterior casi que no me dejan subir al avión y les conté por qué también, solamente en ese primer día fíjense si lo aproveché al máximo que pude recorrer dos de los sitios más destacados de Gran Canaria. Dicho esto y habiéndote actualizado me encantaría me acompañaras en esta increíble experiencia. Buenos días por aquí, se amanece con el pelo todo rizado, sí, cada vez que me lavo el pelo después de estar días así en playa o de piscina, amanezco con el pelo rizadísimo. Hoy por lo pronto lo que vamos a hacer es que vamos a ir de compras, o sea, es uno de los planes preferidos de las chicas y teniendo a Nandi aquí y de... ¡Oye, no me eches la cuenta! Y mire, por aquí tenemos otra influencia. Entonces, ¿vas a ir con nosotras? Sí. Ah, bueno, bueno, nos vamos todos. ¿Qué quieres venir al mall? ¿Algo te gustó del mall? Pues nada, vamos a estar haciendo eso, vamos a ver si les voy a enseñar algunas cositas de ahí. Así que, vamos a listar ni vamos para allá. Como les dije, vamos a ir al centro comercial, este que nos queda frente donde nos estamos quedando. Y miren, todas las perras escaleras que hay que bajar, ¿están listas? ¿Listos? Amanda no respondió, ella no sé si está lista o no está lista. Cierto, o sea, hay que admirar el perro Alfie, ¿qué me diré? Vamos a ir al centro comercial. Supone que aquí esto es una fuente y que tiene como un espectáculo que ahora mismo está apagada, pero bueno, seguramente en algún momento de los días que estemos aquí lo podrán ver. Realmente cada vez que vengo a una tienda de esta de zapatos, deportivos y esas cosas, no sé por qué, pero casi no me gusta nunca nada. Y cuando me gusta de aquí, o sea, miren esto, miren el precio. Ahí a lo mejor no se ve bien, pero son 110 euros, ¿eh? Porque no sé por qué, pero este es el zapato que me gusta más bien. Claro, esto es el zapato que sí, 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 sí. Pero siempre son caros, no sé, no sé cómo me dejaré, pero siempre son muy caros. No sean muy caros ahora para la economía que tengo más adelante, ya a lo mejor me parecerán menos caros. Por ahora, me parecen. Qué lindo, me encanta. Y este es el que más me gusta que pongo. Qué lindo. Demasiado lindo. Demasiado lindo. Y necesito unas sandalias para el verano porque solo tengo estas, que tengo puestos hoy. Y unas cambalitas que se me estropearon. Aunque parece que aquí me dio un pisoto en un aco y se me estropearon las partes de adelante. Entonces tengo que comprarme algo porque con estas francas no puedo estar todo el tiempo. Pues se van a poner asquerosos. ¿Y tú estás aburrido ahí? No, estoy echando una mirada y esperando a usted. Fue lindo. Más allá también de buscar las sandalias que estamos buscando, andamos a museos mayormente. Nandi, ¿tu pasatiempo favorito? Andas de excursión a los museos de aquí de las tiendas. sí o sea parecido el estilo que más o menos quería lo que pasa que las tiras estas las que no ahora mismo no estoy para nada amarrado piernas cantidad de cosas bonitas miren esto que sólo me encanta las cositas así como que parezcan un poco tejidos y hoy qué lindo en esta por lo menos del este todo el mundo consiguió algo que es una sobería faltó yo yo imagino que a lo mejor lo que pasa es que me toquen otra tienda donde no me gusta que seguramente cuando me guste algo entonces ya no me va a convenir por el precio pero bueno vamos a ir viendo para que ya bueno hasta ahora no conseguido nada ya fuimos a unas cuantas tiendas y no me ha decidido por nada casi casi me compro un vestido pero me cansaba mucho la espera entonces decidí que no vamos a comer algo ahora y a ver qué sigue en el día esto fue lo que me pedí esto que menciona como las tortelletas de cuba que tiene una pila de frutitas así de agua y un sándwich de pollo con lechuga un cafecito entonces vamos a ver qué tal está ahora vamos a ver cómo está la tartaleta de ésta tiene una pila de frutas tiene melocotón me dijeron arándanos esto debe ser una cereza y esto fresas me llama muchísimo la atención está buena una herramienta por dentro de todo está fruta y está suavecito no está ni muy dulce ni nada súper rica me encanta porque a mí me gustan las dulces bajitas de azúcar está súper rico me encanta me encanta después de comer algo ahora vamos a ir un momentico al Mercado Superdino muy conocido aquí en Canarias y vamos a comprar algunas cositas que necesitamos para la casa a lo mejor algunas cositas típicas para llevarnos después para Madrid también vamos a ver qué nos encontramos aquí una fruta típica que yo creo que es típica de aquí de Canarias y que tengo muchísimas ganas de probar porque la he visto en dos o tres vídeos y os o sea no puedo dejar pasar es esta que es la pitaya la fruta roja se las voy a enseñar después cuando llegue a la casa y la coma pero no sé me da mucha curiosidad no sé si habrá escogido bien esta esta fue la que seleccioné vamos a ver qué tal después mira estas son unas cositas que son como que estaban a los chicharrón de viento de cuba toda la vida y hay de varios sabores vamos a comprar algunos de estos quieres quieres hay que rico pero de ajo es muy chiquitito sí pero mira sí en versión pequeña bueno pero es mejor una para cada uno chiquitito que uno grande para todos bueno va a ser sí para así no tener que estar compartiendo porque después no tener que compartir no porque después no lo disfrutamos lo que andamos buscando es un desodorante y frijoles que vamos a hacer unos frijolitos de estos que vienen en pomos que ya están precocinados pero por supuesto con un sazón rico y todo eso y creo que ya nos iremos no vamos a buscar muchas cosas hoy otro día vengo con más calma y nos llevamos lo del muchito como el muchitos cuando nos va a alquilar el elevador si te debes subir hasta arriba deberíamos yo creo que una soga es más fácil hasta arriba tengo que ir hasta arriba tengo que ir otra parte subir a esta hora con este sol todas las mismas escaleras que subimos ahorita que bajamos ahorita perdón dios mío ay por favor vamos a mandar si se puede si se puede subí toda cerca dios mío llegaremos arriba con vida ay dios mío la sensación de libertad es de las cosas más bonitas de la vida amo viajar y amo la vida que me estoy creando hasta el próximo vídeo los quiero un montón mua 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 mua